Es muy valioso para su día a día. Nosotros, como mujeres del Caribe, somos realmente de tendencia seductora, muchas de ellas nosotras, pero también tenemos una gran parte, que somos muy conservadoras. No son mucho de mostrar. Una parte muestra mucho y otra parte no le gusta mostrar. Ese es el equilibrio de nosotras. Pero como caribeñas, muchas veces nos perdemos en los colores. Y debemos aprovechar esa similia que tenemos de Caribe, colorido, y vamos a romper un poco esa tendencia a ocultarnos en los colores. ¿Qué quiero decir con ello? Imagen es percepción. Tenemos siete segundos para causar una buena impresión. Y ustedes se dirán, ¿eso cómo se hace? Eso es así. Le presentan a alguien y usted automáticamente ya tiene un diagnóstico de esa persona. Si le da confianza, si ve una persona seria, si una persona que realmente le da tranquilidad, con una simple visión rápida y generada, concebimos una percepción de esa persona. Y mucha de esa percepción está influenciada en la comunicación no verbal. Comunicación no verbal abarca mucho. La comunicación no verbal no solamente es lo que nos ponemos. Nuestra postura, cómo nos manejamos, cómo nos expresamos, nuestra apariencia, nuestra higiene, influye mucho en nuestra imagen. Muchas veces, en esta zona principalmente, soy hotelera de mucha carrera, de muchos años, de muchos años hotelera. Pero a raíz de mi cuarenta y tantos años, que ya cumplí, que soy una señora casi mayor, he decidido realmente indicar la mi pasión, que es la imagen, paralelo a mi vida hotelera. He tenido ocasiones de hacer entrevistas con personas maravillosas, con profesionales muy preparados, pero su imagen no le ayuda. Su imagen le sabotea ese objetivo que tiene, porque no son coherentes. Muchas veces cometemos los errores de ser buenos profesionales, muy bien preparados, pero al momento de asistir a esa entrevista, no estamos preparados correctamente para causar esa buena impresión. Y eso va desde el caballero que esté afeitado correctamente, de que la dama tenga su pelo bien arreglado, de que tenga una ropa limpia. Imagen no tiene que ver con dinero. Debe quitar ese estigma. Imagen, tener una buena imagen no tiene que ver con el dinero. Usted puede estar muy bien arreglado, bien y lleno, con su corte de pelo correcto, los caballeros sobre todo, que se les cuida mucho con el corte de pelo, las barras, no tiene que ver con dinero. Es que usted tome su tiempo, usted tome su momento en su espejo y se prepare para ese momento importante que usted quiere. Usted quiere ese empleo, pero usted tiene que vestirse para ese empleo. Esa persona que le va a entrevistar a usted, le vea que usted es la persona indicada para esa posición. Usted es el candidato idóneo. Y aquí en la zona tenemos mucha oportunidad de carácter de trabajo y de crecimiento. Pero lamentablemente saboteamos esa oportunidad porque no estamos preparados para proyectar esa imagen, proyectar esa profesionalidad que tenemos porque no somos coherentes. soy muy buena secretaria, pero ando con la zona mal arreglada, me siento correctamente, me siento con las piernas abiertas. La imagen que va a tener ese futuro jefe mío es que va a pensar que no soy la persona indicada para representar su empresa. Eso nos cuesta dinero. Eso es tomarnos el tiempo y arreglarnos correctamente. Cuando le decía que son 7 segundos lo que necesitamos para causar la buena impresión, le voy a dar un pequeño resumen de cómo va el porcentaje de la percepción. Al momento de nosotros tener una presentación acercarnos a alguien, el 55% lo complementa a los elementos visuales, como dije anteriormente. Vestimenta, comportamiento, lenguaje corporal. El 38% es el elemento focal. Cómo hablamos, cómo nos expresamos, tono de voz, la fluidez. Y eso influye también al momento de comunicarnos. Muchas veces hablamos con la boca cerrada, la persona no nos escucha correctamente, no nos entiende. Muchas veces lo tienen que decir, repíteme otra vez. Tenemos que modular la voz, tener un tono agradable hacia los demás. Y el 7% son los elementos verbales. Ya será todo lo demás. Vocabulario, si es enriquecido, si hablamos con términos a veces grosero, nos vamos un poco con esta tendencia, de esta tendencia urbana, que lamentablemente los chicos, nuestra generación, que será la próxima que nos va a sustituir en las áreas empresariales, no se están cuidando de la forma verbal. Su vocabulario es muy pobre. Y estas son cosas que debemos cultivar en la casa, corregirla. Porque al momento que salgan ellos de su bachiller, que vayan a buscar un empleo, esa conducta urbana que tienen, lamentablemente no van a representar una empresa. Y la empresa, ese tipo de persona que no tiene esa imagen, no va a poder ser de acuerdo. Cuando hablamos de imagen, y ya me voy a la parte un poco más técnica, postura. ¿Cómo nos sentamos? Si me siento en... ¿Estoy sentada? ¿Estoy encorvada? ¿Estoy denotando? Inseguridad. Esa es la percepción que tienen los demás, personas inseguras, tímidas. Procuremos sentarnos de manera erguida. Las mujeres ven en su espalda al asiento. Mentón alto. Vayan al mundo a ganar el mundo. Si salimos de casa, salimos a triunfar. Su espejo es un humoramiento. ¿Cuántas se toman tiempo en el espejo si no lo hacen corriendo? Salimos corriendo del baño. El baño lo ponemos al extremo, a mitad del pasillo. Nos ponemos el zapato, el otro zapato y la puerta. Y el espejo. Luego, la que tenemos coche, vamos con el espejito en el carro que nos faltó el pintalabio, nos faltó esto. Ese momento es íntimo para nosotros. Para nosotras. Saquen dos minutos más. Despiértense dos minutos más. Y mírense en el espejo. Si se van a vestir para el empleo, para su trabajo, vístanse para el empleo que quieren. Muchas veces estamos vistiéndonos para el empleo que tenemos o el que hacemos porque me pagan 15 y 30. Amamos lo que hacemos. Cuando amamos lo que hacemos, señores, un disfrute. No trabajamos. Entonces, vamos a interiorizarse. Estamos haciendo lo que hacemos. Porque la vida es muy corta. Analicen dónde estamos, a dónde quieren estar y qué van a hacer para lograrlo. Nosotras, como caribeñas, somos de cuerpo bructoso, muchas bien agraciadas, otras no somos tan agraciadas. Felicidades a las que son agraciadas. Las que no somos tan agraciadas, tenemos que usar nuestras técnicas. Porque ya la que tiene su cintura muy definida, tiene su post muy bien puesto, su post muy bien puesta, sin cirugía. Señores, las mujeres son una máquina. Pero nosotras tenemos que ayudarnos de cositas por aquí. Y lo primero que vamos a conocer es nuestro cuerpo. Todas somos diferentes. La blusa que le queda bien, que a esa señora está realmente hermosa. Su pantalón blanco, su blusa, le queda divino. Me encanta. Me encanta. Es posible que esa blusa ya le quede divina. Pero a mí me queda mal. Pero yo insisto, voy a la tienda y me la compro, porque yo quiero la blusa. Porque también yo la quiero, esa blusa. Pero la blusa me queda en la agua larga, la tienda me queda... Yo soy petit. Esa señora mide un metro y algo, ella se pone esa blusa con su cuello, con su cuello jale, que le queda fabuloso su cuello jale, porque es alta. Lo que hace que le estiliza mucho más. Yo, de 5'1", me pongo el cuello hasta aquí arriba muy alto, me pongo las mangas, reduzco mi efecto visual, estoy reduciendo mi efecto. Tengo que complementarlo con otra pieza. ¿Cómo vamos a conocer nuestro cuerpo? Nos vamos a parar frente al espejo, rectas. Vamos a conocer nuestras proporciones. unas tienen las piernas muy largas, otras las tienen muy cortas. Con una cinta métrica, que ustedes van a comprar en la librería, que son muy económicas. Pongan a su hija más grande para que las mida. El cuerpo se divide en dos, son tres tercios, pero lo va a hacer más fácil. Desde el corte de la hígla, subimos, aquí van a poner la cinta métrica, bajará, y van a llevar la cinta hasta el talón del pie. Anotan el número que le den. Ejemplo, 84. Del corte de la hígla hasta la punta de la cabeza vinimos otra vez. Tengo 60. ¿Qué significa? Que mis extremidades inferiores son más largas que las superiores. De modo que yo tengo piernas más pronunciadas que mi torso. Si mis piernas son mucho más largas, yo tengo esa ventaja que estilizo mucho mejor, con un zapato alto me voy a ir mucho más alta, puedo ponerme ropa corta sobre la cadera porque tengo buenas piernas, como soy de torso un poquito balanceado, las blusas largas, un poquito más largas de la cadera me quedan bien. Pero las que somos pequeñas como yo, jamás me voy a poner una blusa debajo de las caderas. porque si yo tengo aquí 60 y aquí tengo 48 tengo una proporción más o menos balanceada pero la que tiene aquí 48 y 60 sus piernas son mucho más cortas. Si yo tengo mis piernas muy cortas jamás me voy a poner una blusa por fuera porque estoy llevando mi torso más abajo lo cual me estoy viendo más pequeña como soy pequeña yo voy a ir por dentro como en este caso. Uso el talle alto me veo más alta visualmente es el efecto visual lo que hacemos es crear un efecto visual y eso ustedes lo van a conseguir en el espejo. Llevar ropa tan suelta si somos un poquito menuditas nos perdemos en la ropa debemos ser críticas sin destruirnos críticas pero para mejorar no voy a ponerme una ropa una falda por debajo de la rodilla no la típica rodilla sino aquí la mítica como se llama mítica a mí no me favorece porque me acorta una falda o tubo ligada o de rodilla nos queda bien a todas y es larga de corda va a mitad justo de rodilla nos va a estilizar bastante bien las que son de proporciones altas con una blusa top con una blusa por dentro con una blusa piplón las piplón son las típicas blusas que tienen el cuero que abre aquí un poquito las que no tienen la cintura muy definida la piplón le ayuda un montón porque le hace el efecto vital le reduce aquí le abre aquí y la falda le estrecha entonces buscamos esa armonía no todas tenemos el cuerpo guitarra pero hay ropa que no hace ver ese cuerpo como una guitarra entonces son parte de las cosas que debemos mirar cuando nos probamos en el vestidor no tengo mucha cintura cintura gancho y marco si soy un poco subida de peso hacemos sombra como yo hago sombra si tengo un poco de sobrepeso me puedo poner un vestido blanco voy a poner un vestido blanco o rojo o amarillo un solo vestido se llama monocromático cuando usamos un solo color vamos de monocromático fantástico si tengo muchas caderas y mi intención es que se destaque tanto en mis caderas vamos a sombra con un long vest o una chaqueta larga me la pondré por fuera de otro tono negro gris o marrón el rojo va a quedar por dentro y mi long vest o mi chaqueta larga va a quedar por fuera ¿qué va a hacer esa chaqueta? que aquí va a reducir completamente todo solo se va a destacar la parte roja y el long vest va a ser esa especie de sombra punto 2 definiendo un poco las ropas vamos a hacer un taller como ustedes pero si le voy a invitar a uno para que toman más las carteras andamos a veces con las carteras y llevamos para el mercado las carteras hablan mucho de nosotras y cuando lo abrimos delante del público llevamos media casa en la cartera las carteras muy pesadas y grandes cuidado con la espalda muchas mujeres famosas porque ya la cartera va de pan contra peso las carteras van en proporción a nuestra proporción para la redundancia yo muy pequeña no puse una cartera muy grande porque la cartera convite conmigo una persona de constructura grande no puede ir a una cartera muy pequeña porque parece que lleva como un llaverito entonces debemos una cartera balanceada las carteras que son muy estructuradas las cuadradas normalmente casi a todas una persona con mucho volumen mucha cadera se recomienda llevar carteras estructuradas con líneas limpias cuadradas nada de carteras blandas porque se una al cuerpo y se ve como parte del cuerpo se va riendo por ahí detrás sí porque compramos con todo somos compradores concursivas con una cartera y me gusta y la quiero no, no, no yo esta quincena cobro y esa cartera me la llevo aunque no me quede bien pero yo me la llevo porque yo la vi que suena la tenía una y la quedó divina pero no esa cartera quizá no va contigo vamos usemos los espejos voy a repito a cruzar los espejos véansela probénsela miren caminen con ella yo la cartera la compro y la paseo yo una dieta paseo mi cartera la veo me la pongo me la cuelgo miro pongo la mano así hago así la pongo aquí la pongo aquí porque es parte de nuestro complemento y parte de nuestra imagen como mujer eso yo creo que lo único que los hombres que quieren de otro lado no van poder competir como una mujer llevan una cartera pero como parte de nosotros como parte de nuestro nuestro huevo los zapatos nude voy a tocar un tema porque es un básico de armario está haciendo pinceladas chicas pinceladas ya luego le digo donde seguirlo para que se documente mucho el zapato nude es el zapato el nude como significa en español desnudo es el zapato beige el básico un fondo de armario no todas tenemos el rosado porque aquí hay gente con zapatos de un color rosado hay que buscar ese nude que se acerca a nuestro tono de piel el tono de piel que cada una tenemos es diferente hay un nude que tirando como a rose palette hay uno que tirando como a beige y otra persona muy clara está el nude que tirando ya prácticamente a un color tierra entonces cuando vayan a comprar los zapatos nude que es un básico de armario la que no lo tenga háganse de uno de ellos traten de que sea lo más cercano a su tono de piel que conseguimos con ese zapato estilizar nuestras piernas nos suena con todas las ropas y salimos del clásico zapato negro que es necesario pero hay que salir un poco de la rutina del negro señoras cuando hablamos del nude y los tacones todas también debemos ser honestas domino los zapatos altos o no lo domino si sentimos que nosotros no nos sentimos cómodas con un zapato muy alto busquemos el taco que realmente nos hace sentir cómodas porque si no andamos en la calle como que no vamos a caer y ahí volvemos a causar esa mala impresión que no queremos que nadie se lleve si yo soy cómoda con un zapatito taco, galletita el cuadrito cómpreselo taco, galleta pero cuando usted pise se sabe que usted llegó y no antes usted me va a ponerse con las mesas con los palos para no caerse porque hay unos zapatos en una tienda por ahí que nunca me los pondré porque son unos zapatos solamente para bailar bailar en un sitio de esos chulos que hay tubo y cosas de esas que una nosotras cuando vamos a trabajar en un oficinado podemos poner los zapatos de ese tacón es irlo malo porque tus caderas las resienten y lamentablemente muchas lesiones de espalda se vienen dando por las carteras y por el taco inadecuado ¿qué les puedo decir? cuando trabajamos la imagen es la parte que me encanta y adoro buscamos siempre buscar la coherencia en lo que dices en lo que piensas y en lo que haces y ese pack completo va con tu imagen personal personal un abogado prácticamente lo reconocemos rápido tiene pinta de abogado y señor abierto la boca pero ya su imagen del traje sur que va a conformar que el maletín que lleva es una imagen que ya nosotros percibimos en la perfección de algunas personas por la manera en que se maneja la manera en que se proyecta entonces ¿qué debemos nosotros preguntarnos? ¿qué yo quiero que los demás perciban de mí? haganse esa pregunta antes de salir de casa ¿qué yo quiero que los demás perciban de mí? ¿una mujer segura? ¿una mujer temerosa? ¿una mujer desconfiada? ¿qué yo quiero que perciban de mí? y esa parte es muy íntimo pero tienen que ser honestas con ustedes tienen que preguntárselo porque a veces estamos saliendo a la calle como pollo sin cabeza trabajo casa trabajo casa los muchachos al colegio el formato el teléfono la luz la factura y el sofoco y una cosa y no llego al mes y los muchachos el salón no pude ir al salón ir a la manicura hace dos meses la factura de ese p nadie la deja de pagar y su manicura y su pedicura ¿para cuándo? saquen tiempo para salir con sus amigas dejen el mar y un rato las amigas nos inyectan nos inyectan energía hay que tomarse de vez en cuando un refresco rojo por ahí hablar de lo que sea siempre como mujeres necesitamos estar apoyadas como mujeres suelten un poco el teléfono el whatsapp vamos a vernos más seguido quedamos para un café en el patio abajo de la mata hablar de otra cosa apoyarnos aquí no son muchas mujeres emprendedoras y yo sé que muchas de nosotros y quizás aquí dentro hay muchas emprendedoras y no las conocemos y no las conocemos y como no las conocemos tampoco podemos apoyarlas vamos a conocernos y vamos a apoyar a esa amiga mía que vende ropa esa amiga mía que vende perfume en vez de comprar una tienda grandota que está ahí en uno de esos centros comerciales se lo compra mi amiga que está echando para adelante con su negocio la ropa interior sí Victoria sí que tiene ropa interior muy chula pero María deja una ropa interior buenísima de la romana ¿por qué no se lo compra a María que con eso ya realmente está echando para adelante a su niño y está pagando la energía de su hijo en vez de darse la Victoria Secret Victoria sí que lo pide para Navidad a Santa Claus para que su señor esposo o su amigo su amante el amigo con derecho se la regala pero apoyémonos entre todas porque va a ser mucho mejor y más fácil también yo soy Dana Rodríguez me pueden seguir en Instagram como daniarrodrigue11 ahí siempre van a tener tips de imagen siempre estoy conectada de modo que cualquier consulta pueden conectarme por ahí mi teléfono se lo voy a dejar también es 809-886-518 Ángela también lo tiene que cualquier cosa me pueden escribir ahí también y será un placer asistir a lo que ustedes necesiten quiero una entrevista de trabajo y quieren ir bien llámenme que sin ningún problema yo les digo enséñenme la forma que te vas a poder no, no, no tú no vas a salir con eso con toda confianza pueden llamar me dicen que no van a llamar me llaman con toda confianza y nos vamos de shopping si quieren me encanta señoritas es un placer estar aquí con ustedes espero que los pocos que les puedan poder darse la ayuda te lo doy a 809-886-65518 el usuario de Instagram nada